Existen alrededor de 80 albergues en Lima y más de 4 millones de perros abandonados. Las condiciones en las que se encuentran los albergues es lamentable y, más aún, que no cuenten con el apoyo ni los recursos necesarios para afrontar la gran cantidad de perros que deben refugiar. Muchos de ellos exceden los 100 canes. El 9 de enero del 2016, la ley número 30407 de protección y bienestar animal fue promulgada con la finalidad de garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública. No obstante, en el año 2002 ya se había propuesto una ley de protección a los animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, ley número 27265. Sin embargo, esta no fue reglamentada y nunca se logró cumplir. Tras esta lamentada situación, nosotros creamos una ONL llamada Dame la Pata, donde inicialmente trabajaremos en Villa María del Triunfo, en convenio con la municipalidad de dicho distrito. Como prioridad, tenemos centrarnos en la alimentación y bienestar de los perros callejeros. Dame la Pata, una asociación sin fines de lucro con la misión de brindar alimentación a perros de la calle mediante comederos portátiles, mejorando de ese modo su calidad de vida. ¿Y tú, nos apoyas? ¡Danos la Pata!